El peor desaire al Príncipe Carlos en el regreso del Príncipe Harry al Reino Unido El Príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran nuevamente en Reino Unido por cuestiones de compromisos y agenda. Si bien decidieron cortar todo tipo de lazos con los miembros de la realeza, aún el Príncipe Carlos tiene esperanzas de poder reconciliarse con su hijo. Sin embargo, el futuro rey de Inglaterra se llevó una desagradable sorpresa. Según reveló Daily Mail, el ex esposo de la princesa Diana le ofreció a su hijo menor hospedarse en el castillo de Balmoral, ubicado en Escocia, durante su visita por el Reino Unido. La finalidad de Carlos era, simplemente, poder olvidar las diferencias y volver a tener un vínculo sano de padre e hijo. Sin embargo, tanto el Príncipe Harry como Meghan Markle rechazaron la invitación. El Príncipe Carlos se sintió sumamente ofendido y triste al respecto. Asimismo, fuentes allegadas al hijo de la reina Isabel aseguran que está completamente desconcertado con el comportamiento de ambos en estos últimos años. No se trataría de la primera vez que los duques de Sussex desprecian los gestos y amabilidad del heredero al trono. Según dicen los rumores, Carlos intentó, en reiteradas oportunidades, reunirse con ellos y resolver los conflictos que los atraviesan como familia. Una agenda ocupada Independientemente de donde Harry y Meghan decidan hospedarse, ambos tienen en claro que sus días en Inglaterra estarán cargados de actividades. Deberán presentarse a dos actos solidarios, así como también el lunes la ex actriz irá a Manchester para dar una charla acerca de igualdad de género. Además, en esta oportunidad, los duques de Sussex viajaron al Reino Unido sin sus hijos debido a su preocupación en cuanto a temas de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!